Soy un grito, un lamento Soy un grito, un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Oh, se pregunta ¿Qué ha pasado? En el mundo Una joven va gritando Mamá Un esposo Va buscando Su familia Unos dicen Que una nave Mucha gente se llevó Pero escuchen A lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay salida Esta gran Es la gran Tribulación Porque con voz de mando Descenderá Para llamar y juntar a sus escogidos Soy un grito Soy un grito Un lamento Un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oh, se preguntan ¿Qué ha pasado? En el mundo Una joven Va gritando Mamá Mamá Un esposo Va buscando Su familia Unos dicen Unos dicen Que una nave Mucha gente Se llevó Pero escuchen A lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran Tribulación Cristo vino Oh, Cristo vino Y su pueblo Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran Cumplación Y amamos Ayudando a Dios Te esperamos Estar preparados Para ti Y amamos Para que todos podamos Estar Acatados Así te deseo Amor Y amamos Amor 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 Gracias.